Con la finalidad de garantizar el suministro de agua para los habitantes del barrio Rincón Brujo de la congregación de Cuautlapan, el ayuntamiento que encabeza el presidente municipal de Ixtaxoquitlán, Aquileo Herrera Munguía, se encuentra rehabilitando el sistema de bombeo. Dicha rehabilitación consiste en la instalación de nueva tubería, así como la instalación de una nueva bomba vertical de 30 caballos de fuerza que generará mayor bombeo y mayores litros por segundo. Con ello, buscan poner a disposición de la ciudadanía un servicio continuo y de calidad en sus hogares. El alcalde Aquileo Herrera Munguía señaló que están por recibir recursos para realizar otro paquete de obras. Ahorita traemos un buen paquete de obras que se están llevando a cabo ahorita, pero falta otro todavía, otro paquete que no nos ha llegado el recurso y que esperemos que ahorita en septiembre ya lo tengamos y podamos iniciarlas. ¿Recuerden los que montos se tienen pendiente de recibir? Bueno, en espacios educativos tenemos 30 millones de pesos para 20 instituciones educativas. Presupuesto ya desde el año pasado etiquetado para este año y que por alguna razón no nos ha llegado. Entonces hemos estado viendo ese tema porque el tiempo se está terminando y aún así pensamos que va a ser complicado terminar la obra. Sin embargo, bueno, pues cuando menos iniciarla y la próxima administración le dará seguimiento al respecto. Bueno, todas las escuelas, hay mucha escuela que necesita atenderlas. Aquí llevamos los ocho telebachilleratos que desde que se fundaron por alguna razón no entraban en ningún programa, ni federal ni estatal. Entonces los metimos ahí. Son construcciones de aulas nuevas, reparación de las que ya se tienen, baños, algunas explanadas, en fin. Y luego otras más que como todo a través de los años se han deteriorado los edificios y que hay que rescatarlos, como las escuelas que están ahí en la cabecera, que las vamos a reubicar, que son escuelas ya muy antiguas y que ponen en peligro a los niños, los maestros. Y ya hay estudios de protección civil donde ya no pueden ser ocupadas en este momento. O al menos tener precauciones al respecto, entonces hay que construir las nuevas, esas y otras más. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes.